Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se bosque Por más que se esconda Tú duermas conmigo Toditas las noches Hola mis amigos Aquí estamos en otro video Que ustedes me han solicitado Que es cómo convertirte en su prioridad Cómo dejar de ser una más del montón O la amiga con derechos O el amigo con derechos O cuando sientes que siempre te tiene como la última opción Bueno, antes de comenzar Le voy a dar un traguito a mi cafecito Cusi alcalino que ustedes saben que yo amo Estamos platicando en mi casita Como siempre en mi sillón de tigre Y los voy a invitar a todos A que se suscriban a mi canal Que me sigan en Instagram En un grupo en Facebook de apoyo Que es totalmente gratis Y muchas gracias a todos Por ver un homenaje a José José Con el tema almohada Lo hice con todo mi amor Ahí como que me veo muy, muy atrevidona Pero bueno, ustedes me dieron permiso Enseñándoles que en la vida hay que hacer lo que queremos Y hay que perseguir nuestros sueños Y realizarnos Encontrar un equilibrio justo Entre el trabajo Entre nuestra vida amorosa Nuestras amistades Y nuestra misión de vida Pues vamos a comenzar Primero que nada Debemos mostrarnos tranquilos No sobre exagerados Ya hemos hablado antes Que si te manda un mensaje No tienes que contestarle en ese momento Y si tú ves que esa persona Como que ya no te habla Con el mismo ritmo del principio Empieza a contestarle con distancia también Y corto Si te dice cómo estás, bien Y le pones una carita feliz Y no le pones los ojitos con corazón Ni el borreguito enamorado Nada Juega con tu arreglo Cuando lo veas o la veas No siempre vayas como siempre vas Porque de esa manera comienza a pensar Bueno, ¿por qué se habrá cortado la barba diferente? ¿Por qué se habrá pintado el cabello si no hemos salido? O sea, en este espacio que volvimos a salir Se ve mejor Cuando esta persona te comience a decir Que no está preparado o preparada Para una relación seria En vez de friquearte Y tratar de convencerlo Convencerla de que lo más importante en el mundo Es tener una relación Ni le respondas Muéstrate interesante Cambia el tema Deja que poco a poco su mente vaya haciendo todo Por él Que se vaya enganchando Ella o él van a estar esperando una reacción tuya Claro, esto estoy hablando Si todavía no han comenzado a andar Deja de iniciar tú las conversaciones Deja que esa persona te mande un saludo Córtalas tú antes Despídete Estás apurada Estás apurado Alguien acaba de pasar por ti Y no le digas quién Y aquí mucho para las mujeres Un hombre no se enamora de lo que tú haces por él Sino de lo que él hace por ti Siempre lo he dicho Los hombres son cazadores Les gusta buscarte Les gusta enamorarte Y cuando la mujer se convierte en mil usos Tú lo llamas Tú pasas por él Tú le mandas los memes Le haces pasteles a su mamá A veces es demasiado para ese hombre Y comienzas a bajar En su mundo energético Entonces es importante Dejar ese hueco Esa necesidad de ti Deja lo que se esfuerce Es parte de un hombre Y a los hombres les digo Que a las mujeres les gusta El macho alfa Por así decirlo Cuando un hombre se vuelve Demasiado blando No tiene iniciativa con la mujer No propone También se convierte en un hombre aburrido Siempre mantén tus intereses primero Si tú vas a clases de baile Y él te dice Oye, quiero ir al cine de las cinco Dile, ¿sabes qué? A las cinco son mis clases Nos vemos a las ocho A veces los hombres Cuando tienen intimidad Con una mujer Cambian Y las mujeres Se alertan Y dicen ¿Qué pasó? Pero en vez de apanicar Y comenzar a llamarlo Y a buscarlo Y a preguntarle ¿Qué pasó? ¿Y qué soy para ti? ¿Y por qué me dejaste de llamar? Da pasos para atrás Y déjalo a él Que vuelva a necesitar de ti Porque en ese momento Cuando un hombre tiene intimidad Con una mujer Lo sacias Esto dura un tiempo Porque ese vasito vacío Que tú saciaste Con esa necesidad Y ese deseo Que tenía en ti Vuelve a estar vacío Y necesita otra vez de ti Para volverse a llenar Entonces, chicas Aquí es cuando entra El estire Y el afloje De las abuelitas No vas a estar disponible Cada vez que el señor quiera Tú vas a decir Cuando y cómo Como decían El hombre propone Y la mujer dispone Y es verdad Ahora, como siempre he dicho No vale la pena jugar juegos Si la persona con la que estás No está jugando juegos Y es sincera Y transparente Esto es para casos De alacranadas Acuérdense que somos energía Y las personas Que nosotros conocemos Y amamos En este mundo Comienzan A llenar Nuestra esfera energética Entonces Ellos también Sienten El vacío de ti Mi amor No vayas a pensar Que ese ex O esa persona O esa pareja De un día para otro Tuvo amnesia Y ya no sabe Quién eres Y la mejor manera De recordarle Tu presencia Es con tu ausencia Y al tú Dar pasos atrás También te enfrías Un poquitito De no entregar El corazón A una persona Que no sabe Qué hacer Con tus sentimientos Siempre les he dicho A veces nos estamos Amarrando al dolor A veces nos estamos Amarrando A la carencia Que vivimos En nuestra infancia A ese padre O a esa madre O incluso Cuando perdimos A una persona querida En nuestra infancia Todo esto En la mente De un niño Es abandono Y cuando vemos A ese hombre O a esa mujer Que nos desprecia Que no nos valida En ese momento Le ponemos un nombre Esto debe de ser amor Y nos tiramos Derechito a eso Y a tratar De que esa persona Nos valide Y tanto más Le damos Y le damos Y le damos Y le damos A esa persona Más cruel Se comporta Más indiferente Hasta que un día Se va De nuestras vidas Cuando Él o ella Vean Que tú no lo necesitas Para vivir Que lo aceptas Y lo invitas A ser parte De tu vida Pero no de una manera Incondicional La palabra amor Incondicional Está puesta Muy en alto Y de alguna manera Nos hace creer Que el amor Es dar 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 Sin recibir La persona Que inventó Eso de Hay que dar Sin recibir Es el alacrán Que no quiere dar Claro que hay que recibir Si tú eres capaz De dar amor De decir te quiero De decir te amo Lo mínimo Que esperas De un ser amado Es que te lo pueda Decir Y hacer sentir A ti Y si tu pareja No te lo está Haciendo sentir Es momento De cambiar Esa táctica En la relación Porque finalmente Se va a ir Y lo vas a perder No por hacer más Y aguantar más Se va a quedar contigo Tú no eres Investigador privado Para estar viendo Si está en línea Si no está en línea Para irlo a buscar Para perseguirlo Él debe ser responsable De su vida O ella Y tú de la tuya Y deben de compartir Si no camina En la línea Si no te hace sentir Amado O amada Son focos rojos Recuérdale Que está como un departamento En renta Todavía no lo has comprado Está pagando rentas Por así decirlo Para saber Si tú quieres Invertirle en esta relación Y cómo lo tienes que hacer No dejándote plantada Llamándote Queriéndote Respondiéndote Haciéndote sentir Una prioridad En su vida Y en el momento Que no lo haga Es tan fácil Como decirle Sabes que No me estás Haciendo sentir Como alguien especial En tu vida Y no me gusta El papel Que en este momento Estoy jugando En tu existencia Así que Me voy Si en un momento De dado Tú estás dispuesto A hacer cambios Importantes Para mí Para que yo me sienta Validada Y como alguien Importante Para ti En ese momento Podemos hablar Pero mientras tú No me llames No me busques No me contestes No me consientas No me invites al cine No me presentes Con tus amistades A mí eso me hace sentir Que no estoy En un primer lugar En tu vida Y no me gusta Estar en el tercero Ni siquiera en el segundo Como tu pareja Quiero estar En el primer lugar Acepto que tú Tengas una vida Yo también tengo una vida Pero en los momentos Que estemos juntos O en los momentos Que tienen que ser No me interesa Estar en un lugar Secundario Y sé firme Con tu decisión Porque en esta vida Hay veces que no las Tenemos que jugar Perder el miedo A perderlo Que se vaya Grande la puerta Yo creo que si cabes Si no me quieres Si no me amas No es a la fuerza Y no le digas A todo que sí Elige tú La película que van a ver El restaurante A donde van a ir A cenar Que van a hacer El domingo En la tarde O cuando lo quieres Ver también No es cuando Él quiera nada más Oye me encantaría El sábado Ir a ver esta exposición De arte No puedo Pues sabes que Que raro Que cada vez Que yo quiero verte Tú no puedes Y tanto más Misteriosa O misterioso seas Cuanto más digas No más de esto Más esa persona Va a sentirse Atraído Hacia ti Como un imán Porque no hay Nada más sexy Mi amor No hay nada más Llamativo Que una persona Que se atreve Que vive su vida A pesar de las adversidades Que se valora Porque cuando estamos Con un ser así Nos sentimos importantes Pero quién Va a validar Y querer la atención Y el amor De alguien Que no se ama Es como decir Bueno estoy con esta persona Que no se quiere Ni tantito Lo tengo de tapete Lo tengo de trapeador Si tú quieres ser Su prioridad Enamórate primero De ti Y sé tú El primer lugar En tu vida Amigos míos Muchas gracias Si quieren una consulta De Skype Privada conmigo Por favor escriban A ayudame Anastasia Arroba Hotmail.com Muchas gracias Por todo el amor Que ustedes me ofrecen Va para allá de vuelta Triplicado Los quiero Con mi alma Que Dios los bendiga siempre